Como estaba previsto, se cumplió el pasado sábado en el Salón de Comaja el encuentro de coros en el marco de los festejos por el centésimo sexagésimo tercer aniversario de la ciudad de Artigas. De la actividad participaron tres coros, uno de Artigas y dos de Montevideo. ¡Suscríbete al canal! En primer lugar, lo hermoso de la fiesta, por supuesto, porque un encuentro de estos lleva tiempo. ¿Cuánto hace que venimos conversando, Fernández? Meses, muchos meses. Comenzamos a principios de año, estábamos de licencia los dos, yo creo, cuando empezamos a conversar para charlar esto. Entonces, las sensaciones tienen una satisfacción tremenda, en primer lugar, por conocernos y compartir esto. Ustedes lo vieron, precioso, todo el mundo contento. El interior siempre son muy buenos anfitriones. La verdad que esto lleva un esfuerzo, lleva un tiempo, quizás sabemos que es mucho y le agradecemos, realmente, precioso. ¿Cuántas voces y qué características el coro de Montevideo? Bueno, el grupo vocal de Encontro es un coro nuevo, es polifónico, pero tiene un año de formado y el otro coro también, a cuatro voces, ya tiene una trayectoria diferente, casi 25 años, es un camino distinto. Repertorio variado también, como escucharon, samba, hacemos de todo. ¿Músicas brasileras lo que más complicó, más dificultad, digamos, o no? No, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, se aprende, todo se aprende, hasta el último día estamos aprendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!